Bueno, le dimos a conocer aquí, valga, de que empresarios cansados de esta situación que prevalece en el Estado de Michoacán, donde no se hace cumplir la ley luego de que se violenta esta y que afectan, por supuesto, la actividad económica en el Estado de Michoacán y en el país, que además organismos empresariales fueron a la capital del país a denunciar precisamente la falta de cumplimiento de esto. Ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública, se presentan empresarios michoacanos. Representantes de las 16 cámaras y organismos empresariales de la entidad, entre ellos EIMAC, Canasintra, Coparmex, Canapat, AMDA, Canirac, entre otras, acudieron a la Secretaría de la Fundación Pública y Fiscalía General de la República para denunciar al funcionario que no ha atendido el bloqueo de las vías férreas en Michoacán. Tal como lo había adelantado en entrevista televisiva con José Maldonado Sotelo, director de la agencia de Noticias 90 grados, Abelardo Pérez Estrada, presidente de la Canasintra, acudieron a la Ciudad de México para denunciar al funcionario responsable de no atender este conflicto que lleva más de un mes, el derecho de manifestación ya se le pasó. La denuncia presentada ante estas dos dependencias federales, contra quien resulte responsable por la falta de atención a las más de 50 denuncias presentadas por el bloqueo de las vías del tren, en más de 36 días, denunciar al funcionario responsable que no está atendiendo los hechos que laceran a Michoacán. La demanda de los inconformes nada tiene que ver con los empresarios ni el gobierno estatal. Corresponde a la federación atenderlas, de acuerdo al presidente de la Canasintra. Con información de Patricia Torre, reporto para 90 grados, Berenice Suárez. Bueno, y en esta mañana le quiero agradecer al presidente de Canasintra en el estado de Michoacán, Abelardo Pérez Estrada, el aceptar la invitación para hablarnos precisamente de este tema, de esta denuncia que fueron a poner o interponer en la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública, luego del incumplimiento, pues, valga de la ley en el estado de Michoacán. Presidente, muy buenos días. ¿Cómo estás, Pepe? Buenos días. Como lo prometimos el miércoles que nos fuimos a poner la denuncia, quedamos de que venía para contarte cómo nos había ido. ¿Cómo les fue, presidente? Pues, mira, yo tengo fe que las cosas cambien, la realidad es que creo que no, pero tenemos que fortalecer a las instituciones. Fuimos, es un documento donde somos 17 organismos y... 17 organismos empresariales. 17 organismos empresariales, uno de la sociedad civil, todos suscribimos este documento y por razones de agenda, pues, nos tocó al presidente de Ayemac y además también una razón, esto afecta a la industria, entonces, la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, encabezada por Carlos Enríquez y Abelardo Pérez de Encana Sintra, pues, somos los que tenemos esa cabeza de sector aquí en Michoacán y por eso es que nosotros fuimos. También nos acompañó Roberto Molina, el de los madereros, a presentar esta denuncia, pero la realidad es que somos 17 organismos los que la estamos presentando y más del 60% de las unidades económicas activas de Michoacán representadas por estos compañeros líderes empresariales. Entonces, fuimos a la Ciudad de México, a la Oficina Interna de Control, el órgano interno de control de la Fiscalía General de la República y fuimos primero a interponer una queja en contra del funcionario o los funcionarios que resulten responsables de la inacción. Se han presentado 53 denuncias de parte de la empresa Kansas City por los bloqueos en las vías y, pues, los funcionarios que las han recibido, estos ministerios públicos federales que han recibido las denuncias, no han hecho nada y fuimos a presentar esta queja para que los sancionen, los revisen, los llamen a cuentas y hagan que cumplan su trabajo. Eso es lo único que queremos. Que si hay alguien que no le están dando trámite o están papelando las cosas, pues lo llamen a cuentas. Y también fuimos a la Fiscalía General de la República a interponer una denuncia ante el Fiscal General, el doctor Alejandro Gertz Manero, de que necesitamos que una denuncia en contra de quién resulta responsable y lo quiero aclarar. Puede ser de un gobierno municipal, puede ser del gobierno estatal o puede ser del gobierno federal. Nosotros no vamos a entrar en ese jaloneo de quién es el culpable. Lo que queremos es que se actúe en contra del responsable para que se quiten las vías porque se está cometiendo un delito. Eso es lo que fuimos a denunciar. Y por otro lado, también le hicimos un llamado a, como nosotros no somos juez, le hicimos un llamado a los tres niveles de gobierno para que de inmediato pongan una mesa responsable para atender las demandas de los manifestantes. Creo que también es importante. Ahora, yo no estoy diciendo que se les resuelva, que se les atienda y que el responsable de la oficina que los vaya a atender, pues tenga la visión, la estrategia y la inteligencia como para decir, a ver, me estás pidiendo la liberación de los presos políticos, no es conmigo, ¿no? Es en tal lugar y este es el camino. Me estás pidiendo que regreses a la escuela con una plaza ya que reprobaste, pues el procedimiento es este y no la mereces, ¿no? Me estás pidiendo plazas automáticas, pues sabrán ellos qué respuesta le dan. Me estás diciendo, estás denunciando a un Estado, porque estamos viendo todas las cartulinas de lo que están pidiendo y están pidiendo cualquier cantidad de barrabasadas, ¿no? Este, que se vaya el gobierno corrupto, bueno, sigue la instancia y si tienes una denuncia, preséntala, ¿no? Pero no se va a ir ningún gobierno porque te pongas a bloquear unas vías. Este, que regrese el dinero, la secretaría, que se la robó, vea y denuncia. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. Pero, sobre todo, es un manotazo en la mesa que damos al sector empresarial en Michoacán para que la federación haga su trabajo. Nada más. Lo que hacen ustedes es pedir precisamente en un determinado momento que el gobierno atienda. Primero, el que cumpla, que cumpla la ley, pero también que atienda, en este caso, hablando del Estado de Michoacán, que atienda las demandas, que atienda, que escuche precisamente aquellos manifestantes que hacen un derecho constitucional, que ustedes han sido claros en ese sentido, que dicen y apoyan en ese aspecto al propio, a estos sectores que se manifiestan, pero que no afecten, por supuesto, pues allí, pues, la economía del Estado. Fíjate que no apoyamos a esos sectores. Respetamos el derecho que tienen para... Bueno, respetan, respetan. Respetamos el derecho que tienen para manifestarse. Estamos en contra de que su derecho vaya en contra del nuestro. Nosotros tenemos derecho a libre tránsito. Entonces, tenemos que aprender a tener una sana convivencia para que el derecho de manifestación no se interponga con nuestras libertades. Creo que por ahí tiene que ser. Y por otro lado, también hicimos un llamado a la ciudadanía que se den cuenta, porque esto no es una afectación contra una empresa. La empresa, ojalá y nunca pase, pero las empresas afectadas, va a llegar un momento en que van a decir, a ver, son empresas transnacionales, que en algún momento podrían llegar, ojalá y nunca pase, a decir, nos vamos de Michoacán, nos vamos de México, asumimos una pérdida este año y nos ponemos en otro lugar que tenga, por lo menos, que sea un lugar maduro, un lugar manejado por adultos y que no tenga esos conflictos. Y se van a ir, y a lo mejor con un año de pérdida, pero los empleos que se van a perder, las familias que se van a afectar, van a ser por años los que vamos a tener aquí. Entonces, yo creo que a nadie le conviene, y ese es un llamado a la ciudadanía. La ciudadanía tiene que despertar y tomar partido, no dividir. Pero sí debería decir, a ver, ¿este conflicto de las vías le afecta a una empresa? No. Le afecta a los trabajadores, que de verdad, con tristeza te puedo decir que yo estuve con ellos en el patio de maniobras de Kansas, y la verdad es que se ve la desesperación de gente que ha trabajado ahí 20 años, y que hoy, por 41 días, de manera consecutiva, ven que no tienen esperanza de seguir adelante. Eso es creo que lo grave. Y ahí es donde la ciudadanía debería de decir, a ver, manifestantes, ya, ya párenle, ya no se vale por ahí. Hay vías institucionales. La vía del tren no es la vía institucional. Es una vía del tren nada más. Entonces, ahí tenemos que también buscar los tres caminos. La ley, porque respetamos las instituciones, que se les respete el derecho de audiencia a los manifestantes, y la ciudadanía, que ya despierte, porque están siendo afectados todos. Que no se afecte, que no se afecte a la actividad económica. Eso es, valga lo que ustedes buscan, precisamente, porque efectivamente, al afectar a la actividad económica, afectan precisamente a la sociedad con los empleos. Y esto va a agudizar, o puede agudizar, en temas de inseguridad más preocupantes todavía de lo que se vive en la actualidad. Y también en temas de que Estados Unidos puede voltear a ver a México y decir, otra vez Michoacán con conflictos, otra alerta para no ir a Michoacán. En que alrededor, en los otros estados de la... Afecta más todavía la economía. En otros estados de la república que digan, hay que ir a generar empleo a Michoacán. No, pues Michoacán tiene un relajo. Entonces, no se generan empleos. Hay que ir a Michoacán. No, porque están los que toman las vías, mejor no hay que ir. Entonces, afecta en turismo, afecta a la gente que a lo mejor dice, yo estoy en Lázaro Cárdenas, en la enramada, acá no pasa nada. Claro que pasa, porque si hay gente que tiene pensado ir hacia Lázaro Cárdenas, mejor la piensa, ¿no? Y mejor no va, y le va a afectar en la economía, hasta en la informal va a afectar. Entonces, creo que ya esta afectación se pasó. Yo creo que ya, ya, este, estamos neceando mucho en las cosas. Y entonces, este es un llamado ya enérgico a las autoridades, pero también a los manifestantes. No afecten más a Michoacán. La batalla no es contra nosotros. La batalla no es contra el empleo, no es contra las familias, no es contra la empresa tampoco. O sea, porque por lo menos me dijeran, estamos manifestándonos contra una empresa que está haciendo tal o cual cosa, pues, híjole, a lo mejor. Está dañando, ¿no? Dañando. Pero la empresa, al contrario, es una de las empresas que tiene programas de protección al medio ambiente, tiene programas de protección a la familia, de fomento al deporte. Es una empresa que viene a generar riqueza, pero también a repartirla con sus trabajadores. Presidente, ahora que han comenzado a organizarse, que ya es, para mí, el gasto es histórico y lo digo de verdad. ¿Qué sigue? ¿Qué van a hacer? ¿Continuarán? ¿O qué sigue? Continuaremos, porque ya estamos metidos en esto, Pepe. Nosotros no podríamos dejarlo a la mitad. Nosotros vamos a seguir levantando la voz, estamos analizando cuál es el siguiente paso, si es que ahorita la federación no nos hace caso, pero yo creo que no hay peor sanción para la federación que la sanción social. ¿Por qué a la federación? Porque lo he dicho y lo dije aquí el miércoles. Porque están bloqueando una vía federal. Si estuvieran bloqueando una calle municipal, pues el llamado sería Morón. Si estuvieran bloqueando algo del Estado, el llamado sería Silvano. Ahorita el llamado es a Andrés Manuel, a la fiscalía. ¿A qué cree que obedece precisamente esto, el incumplimiento de la ley, el que, pues sí, se permita que se haga lo que se quiera? Mira, hay de dos, o porque no pueden o porque no quieren. Y las dos son graves. Si no pueden, entonces hay que cambiarlos porque tienes gente ineficiente al frente de una institución. ¿No cree que lo están haciendo ahorita en estos momentos? ¿Ya conmigas al proceso electoral? Y si no quieren, pues entonces se debe catalogar como un delito porque están cayendo en corrupción a no cumplir lo que les marca la ley para lo que fueron contratados. ¿No cree que ya lo estén viendo como siempre luego se hace conmigas a un proceso electoral, el ir haciendo aliados? No te podría decir porque mi mente no es tan perversa como para llegar a pensar eso. Seguramente sí. ¿Cree que en este caso los gobiernos o el tema de la corrupción en los gobiernos sea también parte fundamental para que esto esté sucediendo? Más que la corrupción el interés personal, ¿no? Yo creo que hoy hay un interés en que Michoacán no le vaya bien y ha sido este interés desde el primero de enero de hace dos años con el tema del huachicol, ¿no? Hay un interés en que a Michoacán no le vaya bien. Hay un interés en que a algunos otros estados no les vaya bien. Entonces yo creo que el abandono y la separación no tiene que ver con un partido o no tiene que ver con una estrategia. Creo que es un tema meramente personal que están ya abusando y se están olvidando de los ciudadanos. ¿Ese interés de dónde viene? Mira, yo creo que es un interés de las cúpulas políticas de este país. ¿Quieres que le ponga un nombre? No lo sé porque yo no sé si esa perversión venga de la presidencia, de la fiscalía, de la gobernatura, no lo sé. Creo que al final no lo sé y es lo que menos importa porque ayer me decían es como se están aventando la papa caliente. se están aventando al ciudadano. El ciudadano es el que está en medio de la batalla y dicen no es mi bronca y va para allá y no es mi bronca y va para acá. Es como en el gobierno anterior cuando decíamos hay que arreglar ciudad industrial y decían unos pues es que ya está municipalizado y decían los otros es que no me lo han entregado a mí no me importa. El problema es que tenemos un asco en ciudad industrial. Es así de claro. El ciudadano hoy está en medio y la federación más allá de los problemas que tenga con el gobierno del estado o más allá de los intereses políticos que tenga sobre Michoacán están para cumplir la ley porque imagínate que nosotros ya permitamos y normalicemos que la ley no se cumpla en este país. Vamos a regresar al viejo oeste. Vamos a regresar a un país sin gobernabilidad y creo que no nos gusta a nadie. Entonces ¿qué tenemos que hacer? Seguir levantando la voz y seguir esta lucha porque por lo menos yo y para mi familia y seguramente estos compañeros amigos míos líderes que estamos sumados en conjunto en este movimiento no queremos ver un México y un Michoacán destruido. Presidente a mí se me hace interesante lo digo de verdad esto que hicieron histórico lo que acaban de hacer ustedes los empresarios luego de la preocupación precisamente que existe en ustedes. Yo no he visto digo ni en redes de ningún lado que algún sector gobierno o alguno de los tres niveles de gobierno más bien haga un posicionamiento sobre este tema precisamente que ustedes acaban de hacer. No sé si ustedes ya alguien independiente de manera valga en lo económico ya se los hayan dicho. Ya ya hemos tenido pláticas estamos en esto lo platicamos hace dos semanas en una rueda de prensa lo dijo el presidente Ayemac lo dijo el presidente de AMDA lo dije yo que íbamos a interponer esta denuncia el viernes en una reunión con el gobernador también se lo dijimos al gobernador que lo íbamos a hacer y también pedimos que se mantuviera al margen el gobierno del estado porque no queremos politizarlo este es un tema meramente ciudadano encabezado por los empresarios aquí nosotros no vamos protegiendo ni pidiendo a favor de nadie sino del sector social entonces aquí es donde nosotros le hacemos un llamado porque también nos decían oye y no les da miedo pues no porque no estamos haciendo nada malo y que son muy valientes pues tampoco porque estamos haciendo lo que debemos de hacer sin embargo aquí es un llamado a la ciudadanía que se sumen que los ciudadanos los empresarios que no están representados súmense a las cámaras empresariales las cámaras que no pertenecen a ningún consejo súmense a las cámaras empresariales para que tengamos mucha más fuerza de representación separados nos va a seguir yendo de la fregada como nos está yendo ahorita si seguimos separados ya vimos el resultado no nos funciona ya no funciona entonces si queremos seguir diciendo es que tengo en la mesa de la cocina unas mega broncas con mi compadre que él es de los morenos y yo soy de los verdes o de los rojos o de los azules y nos damos unos agarrones eso tampoco sirve lo que sí sirve es que se levanten y que digan a ver yo soy un pequeño empresario soy una papelería soy una ferretería soy un negocio que estoy quebrando que pronto no voy a tener dinero para darle a mi familia o ya lo estoy viviendo y los únicos que se están manifestando son aquellos 17 locos empresarios que están dando la cara pues mínimo súmense esperamos que de estos 4.5 casi ya un poco más millones de michoacanos haya más valientes porque este este estado no lo vamos a cambiar 17 personas y este país no lo vamos a cambiar 300 personas presidente ustedes no se han o han tenido alguna mesa allí con liderazgos de estos sectores que se manifiestan mira a mí me han buscado este me han cancelado ya un par de veces este para que nos reunamos yo estoy abierto a reunirme porque tampoco tengo ningún problema con ellos este si nosotros desde nosotros tenemos que incluso transformarnos Pepe entonces si nosotros tenemos que salir de nuestro escritorio de nuestra oficina y tenemos que ir a la ciudad de México a presentar una denuncia que no nos toca pues lo vamos a hacer si tenemos que salir de nuestro escritorio y de la comodidad de nuestra oficina y sentarnos con uno de estos grupos para platicar también nos vamos a escuchar pero no nos vamos a vender creo que el compromiso que si puede tener el sector empresarial y la ciudadanía es que las cámaras que están firmando esto y Canasintra que en este momento puedo hablar por Canasintra estamos claros comprometidos de lo que queremos para este para este estado pero no podemos solos entonces si la ciudadanía despierta se suma se mueve yo siempre he dado mis redes públicas siempre estoy contestando en línea para que la gente se sume y tristemente los que más me escriben son los que no están informados y nada escriben para golpear y no pasa nada adelante pero donde están los otros mexicanos que esos que no se me ofendan pero de repente digo esos valientes de closet que están guardados en su casa y ahí si son bien gallos y bien valientes y levantan la voz y gritan ahorita es donde los necesitamos uniéndose que luego también son afectados si claro por supuesto que todos conocen alguien que está afectado por el comercio informal por las marchas porque no viene el turismo porque no se generan empleos porque la empresa tuvo que cerrar porque el negocio le tuvo que bajar el salario porque bajaron sus ventas todo el mundo está afectado o conoce a alguien muy cercano que está afectado y no podemos seguir siendo omisos, pasivos de lo que está sucediendo porque entonces yo les diría si quieren seguir guardados en su casa vean a la cara a sus hijos y díganle nos está llevando la fregada y no tengo el valor de no hacer nada Presidente, insisto no ha habido ningún posicionamiento de ningún nivel de gobierno, ¿verdad? Tuvimos una mesa allá en la Ciudad de México donde nos atendió el Secretario Particular del titular del órgano interno de control de la Fiscalía General de la República tuvimos ya una mesa de diálogo donde estuvimos diciéndole todo esto y todas las afectaciones y todo lo que nosotros queremos a partir de ahí no sucedió nada entonces ahí es donde estamos detenidos y tendremos que esperar un par de días o algunos días para ver que le den respuesta y seguimiento a nuestra denuncia y si no pues estaremos explorando el siguiente paso le damos le damos un seguimiento seguro pendiente y vamos a estar pendientes precisamente de este tema le agradezco mucho porque de verdad es interés para toda la sociedad para todos este no es un posicionamiento una lucha para nosotros y la gente lo tiene que entender Pepe este es una estamos dando la cara por Michoacán por los michoacanos buenos entonces no nos dejen solos es lo que yo podría pedir Presidente algo más que agregar nada más Pepe muchas gracias le agradecemos le agradecemos al presidente de Canasintra Abelardo Pérez Estrada le haber aceptado la invitación para hablarnos de estos temas de interés para la sociedad para usted querido Vitorio porque todos de verdad créame somos afectados en esta pues con esta situación que se vive no nada más en el estado de Michoacán pero hablando en particular del estado de Michoacán es difícil y crítica en fin yo estoy de acuerdo por ejemplo con que se haga uso de este derecho constitucional el derecho a manifestarse por supuesto y nosotros le daremos siempre como lo hemos hecho voz a todos aquellos que se manifiesten pero en lo que si nunca he estado de acuerdo es en las afectaciones a terceros en que se dañe precisamente pues la economía en un estado de verdad en eso nunca he estado de acuerdo que incluso en muchas de las ocasiones llegan a los golpes a agredir de manera física a las personas a los comunicadores constantemente por allí a quienes cubren la nota los reporteros los fotógrafos los camarógrafos que incluso les han dañado o no han dañado equipos es lamentable de verdad pero en fin así así las cosas las cosas